Las autoridades realizaron en las últimas horas la exhumación de tres cuerpos en zona rural de Zarzal. La Policía Nacional, a través de la seccional de investigación criminal, de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación, realizan un procedimiento de exhumación donde ubican tres cuerpos de sexo masculino. Procedimiento realizado en área rural del municipio de Zarzal Valle. Hasta el momento podemos indicar que se podría tratar de tres hermanos que se encontraban desaparecidos. Se habían generado su reporte, se habían activado los mecanismos de búsqueda urgente de estos tres hermanos con arraigo en la ciudad de Cali y oriundos de la ciudad de Buenaventura. La primera hipótesis que podríamos manejar es que se trate de violencia instrumental. El caso ha sido priorizado. En el marco de los actos urgentes se ha recolectado importante información, importante material probatorio que va a permitir el esclarecimiento de este hecho priorizado. ¡Gracias!